El Partido Socialista contribuyó decisivamente en la votación que se produjo en las Cortes para instaurar el voto femenino. El Partido Socialista puso más de la mitad de los votos y el diputado socialista votó en contra. Digo esto porque a veces se oyen cosas y bulos sobre estos hechos históricos y es importante que tengamos presente la labor que se hizo. Y fue un proyecto republicano que puso en el foco la libertad, la igualdad y valores e instituciones que son en realidad las que persigue nuestro proyecto constitucional y democrático actual. La educación pública, podemos recordar por ejemplo el proyecto de las misiones pedagógicas y de la compañía de teatro de La Barraca que trataba de llevar a todos los pueblos de España y sobre todo aquellos lugares más deprimidos que nunca habían tenido la ocasión de ver una obra de teatro pues llevar la cultura, llevar la educación, llevar la instrucción. Hablamos de la justicia social con los derechos laborales que también impulsó nuestro partido en aquel momento. Hablamos de los primeros pasos de la autonomía de los municipios y de las regiones, que acercarse a Europa es en definitiva el antecedente histórico más cercano y más próximo que tiene nuestro sistema actual. Entonces esto es importante tenerlo presente porque claro, a veces cuando escuchamos a la extrema derecha y la derecha extrema pues criticar el proyecto republicano, no critican el proyecto republicano por razones históricas o porque no les gustara, lo critican porque lo que en realidad no les gusta es el proyecto actual. Porque mucha gente que habla de la república como una especie de revolución constante en la que no había, como decía el señor Casado, decía que no se respetaba la ley, pues lo que ellos tienen en la cabeza en realidad es que no se cree en el proyecto democrático actual. Y es muy importante que tengamos esto presente y que defendamos lo que fue la república y lo que fue aquel proyecto, porque defender, lo que fue eso es defender nuestro sistema actual. Buenos días a todas las personas que estáis hoy aquí. Hoy es un día importante, un día de rememorar y de ver las raíces de las cuales nos nutrimos. Realmente los socialistas, cuando miramos hacia la república, miramos también mucho hacia Manuel Alfaña y más viviendo aquí en Alcalá de Nantes. ¿Qué ocurría con Manuel Alfaña? A Manuel Alfaña no le perdonaron los fascistas, no le perdonó la derecha que defendía privilegios, tampoco le perdonó una parte de la izquierda. Y la verdad es que yo me siento muy identificado y en la praxis que hacemos desde el Partido Socialista aquí en Alcalá y en el gobierno de España con lo que ocurría en ese momento. Con esa crítica furibunda que nos lanzan los que siempre han querido tener privilegios, no derechos, porque la derecha, se llame como se llame, tenga las siglas que tenga, lo que defienden es que haya una minoría de privilegiados, cuanto menos derechos, mejor. Lo podemos ver a lo largo de la historia y también ahora, en el siglo XXI, cómo quieren ir recortando derechos y cómo quieren tener privilegios, cómo es no pagar impuestos, cómo es estar por encima del resto de la población, del resto de la ciudadanía. Pero también, quiero ser muy claro, nos preocupa esas posiciones de izquierda que siguen existiendo, que siguen pensando que cuanto peor mejor, que cuanto peor la gente se indignará y tomará las calles. Y eso no ha ocurrido, eso es mentira. Yo no comparto la idea de asaltar los palacios, de rodear el Congreso. Yo comparto la idea de que hay que estar dentro de los palacios, del Palacio de la Moncloa para poder hacer política, de los ayuntamientos para poder hacer política, del Congreso de los Diputados. El que se queda afuera no influye. Y el Partido Socialista decidió, desde bien iniciada la democracia, en este país hace más de 40 años, que había que estar dentro de las instituciones para cambiar la realidad. Cada uno lo que se sube. Para poder mirar hacia allá, hacer ese paseo que acabamos de renovar y verlo lleno de gente. Para eso gobernamos, para ver cómo renovamos los parques, para ver cómo el Gobierno de España recupera lo perdido por el Gobierno del Partido Popular. Y hay que mancharse las manos. Y hay que tomar, vamos a pelear por transformar Madrid con la cabeza muy alta de ser compañeros y compañeras del Partido Socialista Pleno Español, compañeros y compañeras de la Unión General de Trabajadores. Estamos en el pasado, estamos en el presente y estaremos en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.